Un saludo desde la Radio Cubana. Yo soy Andrés. No soy un camarógrafo profesional. Me parece que vale la pena tomar estas imágenes de mis amigos, de mi mundo, de mi barrio. Vamos a criar un cuarto, a todo un baño, a la altura de la cocina. Gracias a eso yo tengo todo lo que tengo. Yo tengo bien, yo tengo bien. 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 Para honor y gloria de esta revolución. Lévi, dada acá. Bueno, ¿qué tú piensas de la revolución? Yo, igual que Medina. ¿Qué piensas? Yo soy fidelista y voy a morir fidelista. Abajo, Fidel. Abajos, Pramur. Abajo, la dista manga. Abajo, los gastros. Alguien se vive al diario. Inverten el trabajo rojo. y compre el plato fuerte si no, no compre ahí me cae si cambia es de todo Cuba, Cuba estudio trabajo sin las plantillas para empezar vencer, vencer vencer